La Seremi del Trabajo, Karen Medina, junto a la Gobernadora Graciela Salazar, se reunieron este jueves con representantes del Sindicato Manuel Rodríguez de Tecnorec, quienes plantearon a las autoridades su inquietud por el futuro de su fuente laboral. La Secretaria Regional de la Cartera del Trabajo, junto con garantizar que las condiciones contractuales deben ser cumplidas por Tecnorec, la planta en lo que resta de la suspensión de faenas debe dar garantías para continuar con su funcionamiento. Fue una provechosa reunión entre las partes, según lo expresaron tanto las autoridades como los propios trabajadores, aun cuando la Seremi del Trabajo, Karen Medina, precisó que el tema es delicado, ya que se está poniendo en riesgo la salud de las personas que habitan en aguas buenas. En ese sentido, la autoridad señaló que no hay discusión respecto de la práctica de faenas limpias que debe cumplir la planta, así como tampoco en la reparación de los daños causados, principalmente en contra de los vecinos del lugar. Hay temas que evidentemente no pueden ser discutibles. La producción limpia en este país tiene que ser garantizada por el Estado y por los servicios. Lo importante acá es que nosotros esperamos que la empresa tome los resguardos de aquí al plazo que tiene para poder reiniciar faenas con producción limpia que dé garantías efectivas de no seguir contaminando. Y hay temas también aquí que tendrán que verse con los servicios pendientes que están pendientes que tienen que ver con las mitigaciones, ¿cierto? Y los daños que ya se han generado en la comunidad que tienen que ser reparados. Eso tampoco se tiene que discutir. Respecto de la mayor preocupación de los trabajadores, que es el eventual cierre de la empresa y la pérdida de su fuente laboral, la autoridad anticipó que en los próximos días sostendrá una reunión con sus colegas de medio ambiente y salud para plantearles esta inquietud. Tengo que agendar un encuentro con las autoridades que tomaron la determinación, evidentemente informarles de la inquietud que plantean los trabajadores y hacer el seguimiento a lo que la empresa esté realizando. Tras la extensa reunión, los trabajadores se manifestaron conformes después de haber sido acogidas sus demandas y valoraron la instancia de diálogo que se agendará en los próximos días en donde se incluye la participación de ejecutivos de la planta Tecnorec. Súper conforme con el Ceremen y el Trabajo. Ellos van a hacer una mesa de diálogo con Ceremen de Salud, Ceremen de Medio Ambiente y lo que nos ha dado hasta el momento con la empresa, con los dueños de la empresa. Porque ahí está el punto clave, si la empresa realmente va a seguir en esto o nos va a dejar en el camino nosotros, es la incógnita, porque nosotros tenemos 12 días, si no me equivoco. Quedan 12 días del cierre temporal de la planta. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es que todos los entes que están aquí, todos los Ceremen, se hagan cargo de esto y nos ayuden en esta lucha que no es contra los pobladores ni contaminar a la gente. Mientras esto se concreta, los trabajadores anunciaron que en los próximos días se reunirán con varias autoridades locales y continuarán movilizados pacíficamente hasta agotar las instancias para mantener su fuente de empleo.